hola buenas a todos bienvenidos tenemos aquí el canal del correo un día más conmigo como siempre isma ruiz para comentar la vuelta de la primera tanda de octavos de champions league isma que tal hola marce que tal aquí estamos preparados para como dices está esta vuelta con partidos muy muy calientes con posibles remontadas ahí en el aire como siempre aquí en el córner para contarlo sin ventilación empezamos bueno recordar lo primero que nos podéis seguir en twitter a robar con el podcast y suscribiros al canal de youtube que nos ayuda muchísimo también tenéis la de martes por la descripción y bueno ya sin más dilación y empezamos ya si quieres con el primer partido que no es otro que el dormón sevilla partidazo a la vuelta de la esquina ya porque básicamente es mañana pero te digo partido que para algunos está ya decidido porque el dormón está quizá un poco mejor forma en sevilla que ahora mismo a través de una crisis bastante amplia pero también te digo en sevilla es capaz de lo mejor y también de lo peor así que veremos a ver y veremos a ver no como como siempre se dice aquí siempre hay que dejar todas las posibilidades abiertas y es cierto que los sevillistas tendrán sentimientos encontrados porque estos dos semanas han sido muy negras con las dos derrotas de liga con aquella derrota también en copa ante el barça pero no sé yo el dormón lo vi muy fuerte en el clásico alemán que se jugó esta semana 4 ducano al bayern y el dormón llega con bajas bastante sensibles no ha podido recuperar a kanji tampoco jugar a guerrero jaydon sancho está prácticamente descartado y el propio halan sufrió un golpe un pisotón en el tobillo que dicen que va a jugar incluso de inicio pero bueno tampoco me sorprendería que se quedase fuera así que el mundo también llega con bajas y veremos yo le doy opciones al sevilla aunque está muy complicado ya digo está muy complicado porque viene de perder partido la eliminación de culpa del rey yo creo que es lo que más le ha hecho daño luego viene de perder contra el elche semanas que realmente no le gustan y yo creo que es la semana clave para rehacerse sus errores y volver a empezar no a ganar a la senda la victoria porque lo que necesita para bueno seguir un poquito más en en champions league si quieres vamos a ver ya la predicción de cada uno una predicción quién va a ganar de cada uno básicamente y bueno puede empezar yo si quieres si no te importa y yo creo que voy a tirar más por el momento actual de forma y creo que el dormón va a asegurar el resultado igual va a ir un 2-0 un 1-0 un 2-1 pero creo que al final se va a llevar el partido dormón yo el partido no sé es cierto no hemos comentado que el sevilla también llega sin bono finalmente tampoco estará con de los de arriba no están respondiendo como los últimos meses así que si le sumas a que no tienes tanta pegada arriba y que has perdido la fiabilidad que tenía tan característica atrás se te queda las esperanzas son pocas yo también creo que pasará el el dormón no creo que gane el partido pero pero la eliminatoria la va a ganar esperamos obviamente equivocarnos y que gane en sevilla y que pasa en sevilla es lo que más nos gustaría pero bueno realmente viendo los estados de forma de ambos equipos nosotros creemos que pasará el dormón pasamos a ir al siguiente partido otro partido la verdad que en la ida sorprendió mucho juventus o porto en la ida ganó el porto así que veremos a ver cómo responde el conjunto italiano en la vuelta para mí lo comentamos en la ida que era un partido quizá bastante fácil para la juve pero es que viendo realmente cómo jugaron en la ida ya es que no me atrevo a decir que va a pasar la lluvia fácil también te digo un fútbol muy pobre últimamente muy plano sin sin pocos recursos este fin de semana es cierto que ganó con bastante comodidad a la lacho tuvo incluso la la suerte de andrea piclo de reservar a cristiano pero la poca fiabilidad también que tiene que tiene este conjunto a mí me hace dudar porque un gol de lo porto si marca pronto y se echa atrás la lluvia se va a poner nerviosa tiene muchos poderes sin experiencia y tiene muchas bajas también en defensa posiblemente para danilo con de miral en el centro de la saga y veremos a ver partido crucial más que nada para más que para definir la el año global la temporada de la lluvia para definir también un poco el rumbo que puede tomar cristiano no y queda mañana eliminada y está cambiando cambie su decisión de continuar en el club y no sólo la continuidad cristiana sino la continuidad de pedirlo que hace pocas semanas hablaba de que quizá podía salir de la lluvia y yo creo que es el partido x el partido crucial para que realmente se reivindique y vuelva a la senda de la victoria como hemos dicho en el sevilla o quizá pues caiga del banquillo y ya llegamos todo venimos a ver pasamos ya los partidos del miércoles recordad que todos los partidos del martes a la 9 de la noche del miércoles empezamos con un leer pull red bull leipzig partido que el leer pull es que las últimas semanas recordemos que ganó en la ida esto hay que decirlo ganamos la ida pero las últimas semanas del leer pull ha sido catastróficas si yo la verdad que no me esperaba para nada el cero de la ida hay que decir que se jugará también en bucarest a igual que el partido ya no se puede jugar ni se jugó en el estadio del lipsic ni se jugará ahora en anfield el leer pull que con la derrota este fin de semana manos del full a mencasa ya suma seis derrotas seguidas en ánfield o sea algo prácticamente inédito y también supone en esta temporada ya acumulan más derrotas que las últimas tres temporadas en premios es algo escalofriante para para el aficionado red y que a mí me preocuparía mucho la verdad viendo cómo se están cayendo los partidos creo que ya es algo que está yendo a más de la cob y no podrá estar firmino y sala y mane están muy criticados así que vamos a ver repito con lo de con lo de la juve creo que también es un partido que puede definir muchas cosas porque hay mucha gente criticada y en el pedista su posición veremos a ver si el leer pull ya digo muchas lesiones últimamente mal estado de forma no no encuentra las ocasiones tampoco marca muchos goles el conjunto de club muy criticado y siempre tanto un leipzig que realmente si no bueno va segundo en la política y es el único equipo que le puede pelear el título al bayern de munich así que veremos a ver si ese equipo puede dar la sorpresa en ánfield yo creo que está difícil aquí vamos a mojar es un poquito difícil pero creo que el partido de vuelta si se lo voy a llevar entre un leipzig ya la eliminatoria depende de cómo queden pero que el partido de vuelta seguro que puede pelearlo incluso puede llevarse complicado son dos goles para el para empatar la eliminatoria es cierto que jugando fuera de casa en cuanto marque el tercero ya obliga al liverpool a marcar más por supuesto llega el tercero yo si fuese de liverpool estaría estaría nervioso pero pero hombre creo que le tendría que dar muy mal al liverpool en este partido para para que le levante la eliminatoria entera veremos a ver pasamos a ir ya al último partido de esta primera tanda de octavos es el psg fútbol barcelona yo creo que de estos tres cuatro partidos que hemos comentado es el único que quizás si está más definido el 4-1 de la ida con unos cuatro en este caso de la ida creo que lo puede cerrar pero también hay que recordar que el barça llega en su mejor o uno de sus mejores momentos de la temporada y no sin duda el mejor momento de la temporada ahora además con la llegada de la puerta a la presidencia creo que que hay otro aire en el club excepto que muy complicado pues la derrota más contundente de los partidos de ida al igual que aquel h1 bayern 4 es muy complicado por supuesto no imposible y más viendo los precedentes entre estos dos equipos pero pero es muy complicado en esto creo que al barça se le ha puesto se le ha puesto de cara a la liga o sea ahí está muy competida y creo que hay que luchar por esta liga al igual que la copa en la que está en la final ya así que creo que no sería ninguna catástrofe después de la pésima imagen de la ida las desconexiones constantes del equipo creo que se debe intentar por supuesto pero pero no sería tampoco una calamidad a caer realmente es lo que tú dices realmente es una animatoria que está un poquito más cerrada que las demás si el barça va a venta por la liga por la copa de la champions al ser un año de transición nuevo presidente el tema de mes y demás creo que al final no sería ninguna catástrofe que cayera eliminados así que bueno temporada transición y si ganan dos títulos mejor que nada yo creo que aquí vamos a los dos por bueno al psg que gana el psg que pasa obviamente el psg así que bueno yo creo que ya está y es más pues un placer como siempre estar por aquí hablando contigo que recordar a la gente que se puede suscribir darle like si le ha gustado este vídeo y recordar que bueno vamos a subir mucho contenido las próximas semanas en redes y estamos atentos a nuestro twitter porque se vienen muchas cositas un saludo y hasta la próxima y